La realidad es que no mismo se genera, pero justo eso, Prue, ¿cómo esta parte oscura también te sirve para crear, no? No, sí. Cuéntanos tus experiencias así creando desde, pues sí, desde la oscuridad, ¿no? Lo que platicábamos fuera del podcast. Uy, sí, sí, es muy frecuente, ¿no? Que creemos a partir de la oscuridad y... Fíjate, también hubo algún momento en el que me senté a escribir y me senté a escribir pensando en que tenía que escribir una canción, ¿no? Digo, tú como creador, como músico, sabes que pues la inspiración es algo que llega cuando estás trabajando, ¿no? O sea, la... ¿cómo dice Agaqui? La inspiración llega cuando... Pues sí, cuando estás trabajando, o sea, te sientes a trabajar y la inspiración irá llegando, ¿no? Sucede también que de repente te llega y no manches, quiero escribir una canción así y te llega, ¿no? Y es cuando te sientas. Sucede de ambas formas, ¿no? Pero cuando te sientas pensando en, es que tengo que hacer una canción, o voy a escribir una canción, una obra, mi obra maestra, ¿no? Y así tu mente así de, ¿qué? Sí, sí. Y solo te estás, perdón, te estás presionando a ti y lo único que sucede es que te bloqueas más, ¿no? O sea, no dejas que fluya o no sé, estás pensando, voy a hacer una canción que tenga intercambios modales y que aquí cambie y que aquí tal. Y no estás permitiendo que de adentro se hable, ¿no? Que suceda lo que es la creación, ¿no? Entonces, total, una vez me senté a escribir hace mucho y así no me salía nada y nada me gustaba, nada me gustaba. Y ¿sabes qué hice? Dije, ahí voy a escribir una canción que se llame I'm Stucked, así. Estoy estancada, ¿no? I'm Stucked. Y así, era lo único que decía la canción, dice, I'm Stucked. What do you do when you're stuck? Algo así en el día, o sea, así de que, ¿qué hago, qué hago? Y dije, ahí, pues ya voy a hacer una canción de lo que estoy sintiendo ahorita, ¿no? O sea, queriendo hacer una canción, me bloqueé. Pues voy a escribir una canción de que me bloqueé, ¿no? Exacto. Y es que está bien interesante cómo te llevas a crear emociones, ¿no? Como tú dices, ¿cómo es tu experiencia creando a partir de la emoción? Porque este fue como desde la oscuridad, pero aceptando que, pues sí, estabas como un poquito frenada en ese momento. Así como, bueno, pues ya, lo voy a aceptar. O sea, aceptaste y sacaste de ese caos una virtud. O sea, sacaste de eso algo positivo y es cuando ahí entra la paradoja. Entonces, si ya aprendiste algo del error, ya no hay error, ¿no? Ya hay aprendizaje. ¿Cómo creas a partir de esas emociones? Porque esto es bien importante. Es, le diste claves como cuando te sientas a crear, es como ya de inmediato. Es como, ya ahorita voy a crear y en intercambios modales. Es, tiene que cambiar a menor armónica. Y aquí el acorde con séptimo, o sea, como que muy técnico, ¿no? Y muchas veces, o sea, lo acabas de decir, no permites que tu ser hable. O sea, ya después ponle el nombre que quieras, do mayor, mi menor. O sea, ya como que vas checando eso. Pero, ¿cómo complementas como esta parte como de ser así? Como de, ah, pues que salga lo que salga. Y con la parte lógica, ¿no? Como de, ah, bueno, toda esta información teórica que ya tengo. Pues, ¿cómo la puedo mezclar con lo que acaba de salir? Como para darle una forma un poco más definida, ¿no? Pues, justamente, creo que en ese orden que lo pusiste. Creo que es, o sea, creo que es lo mejor, lo más natural. Sucede así, ¿no? O sea, primero creo, creo. Y no sé si te ha pasado que de repente así tienes una canción que tiene un buen de cambios. O que de repente como que ya la vuelves a escuchar y dices, ay, ok, aquí. Y es cuando ya ahí viene el trabajo de, como de producción, ¿no? Como, o sea, producción en, tú mismo, digamos, ¿no? De producción de, del audio. Y eso, sino que ya tienes tu canción. O bueno, no sé, por ejemplo, un, ahorita que dijiste pintar, ¿no? Un cuadro que dices, ah, ok, la idea, la idea. Ah, entonces voy a poner aquí un ojo. Y entonces aquí un ave, bla, 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 bla. O sea, que salga, que salga y ya de ahí dices, ay, ok, mira, aquí le delineo, ¿no? O sea, como que después viene la edición.